Tengo 23 años, si me pusiera a hablar aquí de cosas de experiencia, no tendría mucho que decir, pero me encanta una historia en la Biblia, yo creo que de ahí todos podemos aprender, me encanta una historia, la vamos a leer en Lucas 4, la podemos leer acá atrás por la Biblia grandota mejor, dice Y Jesús vino a Nazaret, donde había sido criado y entró, conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, se puso a leer, se levantó a leer y le fue dado el libro del profeta Isaías y cuando abrió el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio de los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón Y esto es donde nos vamos a enfocar esta tarde, los quebrantados de corazón, se para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner libertad a los quebrantados y para pregonar el año agradable del Señor Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, lo pueden dejar, nomás deja entre paréntesis, esta es la tensión que hay en el cuarto Este libro había sido escrito como una profecía del Mesías, ahora el que creían que era el Mesías lo estaba leyendo, entonces hay tensión en el cuarto, si me explico Era el momento de la verdad, era la hora de la verdad, de a ver si sí Jesús es o a ver qué va a decir respecto a esto y luego dice Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura en sus oídos, en otras palabras está diciendo, aquel que los iba a poner en libertad y que iba a sanar su corazón Soy yo mismo y les está leyendo esta carta que se había escrito antes, entonces teniendo esto en mente, ves todos hemos herido, hemos sido heridos o hemos herido a otros en el pasado Si somos sinceros, estamos expuestos a ser heridos por las circunstancias, a ser heridos por cierta persona, a ser tachados de algo o a ser lastimados O sea podemos, si somos vulnerables, simplemente echemos a andar un poco nuestra memoria Y de volada ya hay como dos o tres cosas que dices, yo aquí fui herido alguna vez, a lo mejor fui exhibido, a lo mejor fui traicionado, a lo mejor fui dejado Y no necesariamente eso, a lo mejor también dices pues, sufrí la pérdida de un familiar o sufrí la pérdida de un sueño o una meta que realmente yo quería lograr Y somos expuestos a ser heridos y la cosa es esto, yo llegamos a esta iglesia que es nuestra casa ahora, hace ya más de nueve años mi familia y yo Y me acuerdo yo, pues hay ideas, hay conceptos de que cuando uno llega a Jesús pues toda la vida va a ser ahora más increíble Y sí, cierto, pero Jesús me encanta su sentido del humor que nunca nos echó mentiras, ¿verdad? Él dijo, hey, síganme a mí y pues en este mundo obviamente hay broncas, es como 2019 hay cosas que suceden Dice, pero anímense porque a pesar de todo lo que ustedes pasen yo voy a estar con ustedes a la par, si me explico Y esta es la diferencia, ¿ves? La diferencia entre gente que tiene a Jesús no es que no son expuestos a las heridas O no es que pecan menos porque si somos sinceros todos tenemos cosas de verdad No es que tenemos menos problemas, la diferencia de la vida con Jesús es que tenemos esperanza para cada una de esas temporadas Y que ahora tenemos compañía, a que ahora tenemos consuelo cuando las cosas pasan Que ahora tenemos ánimo, que tenemos alguien que cuando nos cansamos nos da las fuerzas, me explico Y me recuerda, hay un verso en Deuteronomio que dice que como son tus días serán tus fuerzas Y luego Jesús viene y nos dice acá en Mateo, hey, los problemas para cada día ya están previstos Y me explico, es como no ocupamos orar por problemas, la diferencia es esto, es que con Jesús o sin Jesús hay broncas Pero con Jesús hay esperanza para salir de cada una de estas cosas Y que las heridas que hemos pasado sean sanadas para poder seguir hacia las cosas mejores que vienen por delante Entonces Jesús dice esto, hey, a todos en este cuarto Supongamos que esta es nuestra sinagoga llamada La Fuente, ¿verdad? Que dice, no, es que parece santro, como sea, hay luz de sumo pero somos familia, ¿verdad? Y dices, aquí estamos, la sinagoga Entonces Jesús se para y dice, hey, hay gente herida acá, hay gente quebrada por alguna experiencia Hay gente que está dolida por algo que pasó Quiero decirles esta tarde que Jesús ha llegado y es mismo diciendo esto Y Él vino para sanar a los quebrantados de corazón Ay, este es el mensaje, ¿no? Que es gente siendo rota, gente quebrada Podemos encontrar refugio y paz en Jesús Y ves, para hacerlo un poco más fácil Hice como una lista de siete cosas, un test Donde se pueden englobar a nuestras heridas, si somos sinceros En un mundo donde somos tan orientados al rechazo y todo esto y lo que sea Todos hemos pasado por experiencias que nos han dolido Y a veces no es tan fácil como que encasillarlas, ¿no? Es de esas veces que dices, pues no sé por qué reacciono así No sé por qué me siento así o no sé por qué siempre ando así Y para hacerlo un poco más fácil Lo resumimos en siete cosas, que es como un test Y ahora, cuando yo lo estaba haciendo, hasta yo mismo me caí gordo, si te estoy sincero Porque pues son cosas que te da pena, te expone un poco Entonces también si hacemos un trato tú y yo Cuando leamos estas cosas, podemos nomás abrir nuestro corazón A nosotros mismos Y porque de volada yo lo leí y decía, tal persona o tal persona, ¿verdad? Pero evaluarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y exponer a lo mejor un poco nuestro corazón Porque al final del día acá no estamos tratando de Hay que cambiar nuestro comportamiento No, es la motivación detrás del corazón De que Jesús está al pendiente de nuestros deseos Y por qué nos sentimos así Tengo una lista de siete cosas Y la podemos poner acá atrás La primera es ira ¿Verdad? De esas veces que ¿Alguien conoce a esa persona que siempre está enojado? ¿Verdad? Como su secreto es que siempre está enojado De ahí sacan su fuerza, ¿verdad? Y no déjame, así me motivo yo, ¿verdad? Y ahí, como el tipo Hulk, ¿verdad? ¿Alguien conoce a ese tipo de personas? ¿Verdad? Se la piensan para decirte dos veces Cómo van a funcionar las cosas Y me refiero a esa ira De que no necesariamente es de esa que demuestras Porque hombres ¿Podemos ser sinceros? Hombres podemos romper la habitación en cinco minutos, ¿verdad? Agarras todas las obras de arte Las macetas Y en cinco minutos ¿Verdad? Vas y como así Hombres, se pueden pelear entre hombres, ¿verdad? Y a los cinco minutos ya son mejores amigos otra vez Pero mujeres, ¿verdad? Las mujeres se pueden llevar esto hasta la tumba ¿Verdad? Y es como ¿Por qué? Porque creo yo que no hay mejor demostración de odio Que el silencio, ¿verdad? Y es como Oye, me pasa a veces, nos pasa, ¿verdad? Y todo bien Sí Todo bien Pero tú sabes que nada está bien, ¿verdad? Y a veces A las mujeres les encanta ver el paisaje Cuando se enojan ¿Lo han notado? ¿Verdad? Van en el carro Y cuando la mujer se molestó De la nada admiran la naturaleza ¿Verdad? Todo el tiempo viendo el paisaje Y se vuelven las personas más educadas ¿Lo han notado? ¿Verdad? Se enojan y Con permiso, ¿verdad? ¿Me permites? ¿Verdad? Y se vuelven súper educadas y todo Pero no me refiero nomás a esa clase de ira Me refiero a esa rabia Que no te deja dormir Que es como Uy, ¿verdad? Y quemas las fotos de tal persona, ¿verdad? Las imprimes a color Y las quemas, ¿verdad? Y es como rabia Y dices Esto no me deja en paz No me deja ni dormir a gusto No me deja ni pensar Y no quiero ir a la única plaza que tenemos Porque me lo encuentro, ¿verdad? Y no quiero hacer lo otro Y esto Y es ira Y siempre es como que es el motor a veces de la fuerza Otra cosa es la inseguridad Siempre Hablo por mí, ¿no? Buscar la aprobación de otras personas Para al menos saber que vas haciendo las cosas bien Y eso a veces crea una inseguridad Que ya ni es Que no es sana ¿Verdad? Es como siempre estamos temerosos A la aprobación ajena O al que van a decir Y nos sentimos tan ¿Verdad? Y la cosa es esto A veces el aplauso de la gente Nos puede levantar, ¿verdad? Pero a veces la ausencia De estos aplausos También nos derrumban Y es eso No dejar que una derrota A veces nos derroten Y que una victoria nos conquiste Si me explico Si dependemos del aplauso ajeno Y nos volvemos inseguros Nos volvemos como que Dependientes de otros Pero está al otro lado ahora La independencia ¿Verdad? La independencia Es este tipo de personas Donde nos creemos El llanero solitario ¿Verdad? Y que Porque un día algo pasó Un día alguien nos hirió O traicionó nuestra confianza Entonces ahora Nuestra tendencia va a ser Pues no podemos confiar en gente Porque un día alguien nos hirió Entonces es mejor Que yo haga todo solo Porque un día le entregué Mi confianza a alguien Y no lo valoró ¿Verdad? Y ahora Vivimos excluyendo a otros Y siendo independientes Y haciendo las cosas A nuestra forma Y otras Son los Los que se ofenden fácilmente No supe cómo ponerlo ¿Verdad? Acá le decimos los Ofelias Y no supe cómo ponerlo Pero me gusta también Es como Como los moretes ¿Verdad? Es como cuando Te golpeas Y luego sale tu morete Entonces Próxima vez Que no te golpees Nomás te rozas Duele como que Si te volviste a golpear ¿Verdad? Porque hubo una herida atrás ¿Verdad? Que se creó una ofensa Entonces A lo mejor No te pasa que dijiste algo Pero nunca fue con la intención Directa hacia tal persona Pero ellos lo agarran Súper personal Y ves Y ves Es porque es su realidad De que un día Fueron heridos Y ahora cargan Con esa tendencia A ofenderse Más rápido O también ¿Alguna vez Estaba comiendo Y luego te muerdes El cachete? ¿Verdad? Y la primera vez Ya después Te muerdes A cada rato El cachete Es lo mismo Es como Hubo una herida atrás Entonces Se inflamó Y ya es más fácil Volver y volver Y la ofensa Sigue ahí Se ofenden fácilmente Otra Es la soledad O timidez excesiva Y es más La gente que sí se reserva Que más Me pasa a veces Esas rachas donde Solamente quieres estar Excesivamente solo ¿Verdad? Y apartarte Y ves que te entra La crisis existencial Y luego más Cuando llueve ¿Verdad? Yo confundo la lluvia Con mis lágrimas Aprovecho la lluvia Para llorar Y te puedes asomar Tenemos un ventanal En nuestro departamento Y lo veo Y de esas que ya Nomás te gusta ¿Verdad? De estar ahí Y aprovechas Y la última El control O manipulación ¿Verdad? Es cuando te creemos Aunque sabemos Que nosotros hicimos algo Vamos a hacer Todo lo posible Por girar la situación A nuestro favor ¿Verdad? Y a veces incluso Vas a hablar Con tal persona O van a hablar conmigo Y tratas ¿Verdad? Como sabes ¿No? Ya Ya quieren tratar conmigo Y buscas la forma Como de apuntar El foco Hacia otros Para uno Nunca ser El causante Si me explico Y ahora Para nada Esta es una lista Donde exhiba gente Creo que si podemos Ser sinceros Cada uno de nosotros Hay heridas En nuestro corazón No podemos Ser vulnerables Y dar lugar A que Jesús Porque al final del día La única persona Que puede cambiar A otra Es Jesús ¿Verdad? Y aunque Muchas veces Nosotros Hemos intentado Moldear la vida De otros De que Nos hace enojón Tenemos que Verdad Es la madurez De ser paciente De que Jesús Está haciendo su obra Individualmente En cada uno De nosotros Y que es nuestra Responsabilidad Entender Que realmente Estamos en una lucha En nuestro espíritu De que nuestra vida Algún día fue herida Y hay alguien Que está tratando Con toda su fuerza De que tú no Seas libre De cada una De estas cosas Dices no Alvin Esas siete son poquitas ¿Verdad? Y si tú supieras Esto y lo otro Sí A lo mejor yo no Pero Jesús sabe Cada cosa Y cada herida Por la que hemos pasado Y el mensaje es claro Él vino a sanar Y a restaurar A todos los quebrantados De corazón No hay herida Tan grande Ni tan profunda Ni cosa tan trágica Que la gracia de Jesús No puede redimir Y poner sobre su cabeza Y que eso Puede hacer de beneficio Para los que confían En Dios Y esta es la cosa Es como ¿Cómo puedo Emprender este viaje En donde las heridas Emocionales Y Porque no es tanto De personalidad Es más como Esas fortalezas Me encanta El pastor Josh Predicó hace unas Hace dos semanas Hace unas tres semanas El mensaje De las fortalezas Que levantamos Cuando hay una herida En nuestra vida Y luego Satanás Sabe que fuiste herido Entonces Él es tan bueno Mintiendo Literalmente La Biblia dice Que se disfraza Hasta de ángel De luz Y esta es la cosa Es tan bueno Mintiendo Que hasta va a fabricar Buena evidencia Para que tú Tú te la creas De que como un día Fuiste herido Tu vida va a tener Que ser así Porque alguien Te hizo algo O algo sucedió Y ahora ¿Cómo emprendemos Este viaje Donde podemos Ser libres De esto Suena fácil Decirlo Pero cuando Me he encontrado Ahí O me imagino Que te has encontrado Ahí Cuesta muchas veces Hacerlo Hoy es Es soltar La ofensa Soltar La herida Si te soy Sincero No podemos Vivir Esperando A que aquella Persona Que nos hirió Venga y se arrodille Y nos pida Perdón Por lo que hizo Si te soy Aún más honesto No sé si eso Realmente algún día Va a pasar No sé si esa persona Va a estar un día En su casa Y le va a entrar La onda Y voy a pedirle Perdón ¿Verdad? No sé A lo mejor No A lo mejor Esa persona Ya se le olvidó Y uno vive A veces esperando Que vengan Y le pidan Perdón Y si somos honestos Probablemente Eso no va a pasar No va a venir La persona Que te hirió A arrodillarse Y pedir perdón Pero el mensaje Es que a lo mejor Quien te ofendió No viene y se arrodilla Pero un día Si vino un salvador Que vino y se arrodilló Delante de sus discípulos A limpiarle Lo más sucio De su ser Y ese mismo salvador Quiere venir A arrodillarse Delante de tu vida Hoy Y limpiar esas heridas Que otras personas A lo mejor Han causado O que la vida Mismo Las experiencias Que se han causado Y esto es perdón Es entender Que nuestro valor No lo define Quien nos hiere Sino que lo define Quien nos limpia Y ese es Jesús Que Él viene Y dice Tú no vales La herida que te hicieron Es más Tú no vales Lo que crees Que te rebajaron De valor Cuando te hicieron Tal cosa ¿Verdad? Esta es la cosa Correcta Que tenemos que ir A la fuente De vida correcta A recuperar Nuestro valor Como seres humanos Y es que No vamos a esperar Que otros Definan lo que valemos Con las ofensas Que hay O con las heridas Del pasado Sino que Aunque en este mundo Afrontarán aflicciones Anímense Porque la fuente Correcta Es donde vamos Nosotros Y nuestro valor Está en Jesús Eso es La entrada Al viaje Es entender Que en Jesús Recuperamos Nuestro valor A pesar de las heridas Pero Hay alguien Consciente Y luchando Con todas sus ganas Para que no lleguemos Ahí Es construye evidencia Construye momentos Hasta pone a gente De vez en cuando De que Tú llegas ¿Verdad? Y es que estoy Súper enojado Por esto Sí Y deberías estar más ¿Verdad? Y No, no Si a mí me lo hubiera hecho Yo Olvídate ¿Verdad? Y tú Sí, cierto Entonces estoy bien así ¿Verdad? Y fabrica evidencia ¿Verdad? No, oye No, mira No tengo Y quieren que den No, sí, no Guárdatelo Guárdatelo ¿Verdad? Y no Es como Eso no O fabrica estas cosas ¿Verdad? De que te sientes inseguro Y otra persona llega Y todavía lo aumenta más Y Satanás El mundo espiritual Es mucho más real De lo que tú y yo Podemos ver Hay cosas peleándose Siempre Y al final del día Sabemos que Jesús gana Entonces Spoiler ¿Verdad? Pero es nuestro Entrar a esta responsabilidad Del viaje Donde sabemos Ok Hay cosas donde ocupamos Ir avanzando Ir creciendo Ir perdonando Ir soltando Pero a Satanás A Satanás le encanta Mantenernos en una vida Marginada No, separada Hace Hace unas Hace unos meses ya Un día estaba en mi oficina Y llegó un Me hablaron ¿No? Oye Alvin Hay un muchacho aquí abajo En recepción Porque Damos consejería Y todo esto Aquí ¿Verdad? Cualquier cosa Nomás Por si alguien no sabía Todo esto está disponible Entonces un día Por falta de sentido común Dijo Pues le pongo seguro Entonces se paró Puso seguro a mi puerta Y cerró Entonces yo estaba así como ¿Verdad? Estoy con alguien que no conozco Mi oficina Pero me iba a ver mal Mal educado Y me paraba Y luego Y me sentaba ¿Verdad? Entonces dije pues Que tenga lo que tenga que pasar ¿Verdad? Y entonces ya nos sentamos Muchacho Me presento con él Tiene 21 años Me dice Hola Yo soy Bla, bla, bla Vengo de Chiapas Y Me empezó a contar Le pregunté Oye Pues ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué vienes? ¿Qué te ha llevado acá? Y ella me dice Pues es que yo soy de Chiapas Y vine Había una oportunidad Donde el intercambio De la universidad Me trajo a Catepic Pero me dijo Si te soy honesto La cosa que me trajo acá No es la universidad Es que vengo huyendo De cosas que me están pasando Y él dije Pues cuéntame Me dice Es que tiempo atrás Mis papás se separaron Pasaron algunas cosas Me dijo Donde yo me vi expuesto Y me sentí bastante decepcionado Y herido Y pasé Conocí a ciertas personas Me dijo Y empecé a hacer otras cosas Que me llevaron a lugares Donde no quería estar Entonces Me platicaba él Que se empezó a meter en cosas A leer ciertos libros De ocultismo Y ya introducirse A ciertos rituales Y todo esto Y ya Dijo Ok La historia no va Tan rara aquí Ok Ahorita se va a poner Bien rara Pero no No te preocupes Hay cosas más raras En tu Biblia ¿Está bien? Y ya Entonces él me empieza a contar Y me dice Entonces un día Yo empecé a salir A lugares públicos Y veía Y veía como gente Como que acosándome No podía dormir Estaba deprimido Estaba aislado Y luego me dice Tienen ciertas señas No, no funciona así Es como Había terror Ahí Y dice Entonces yo tomé La decisión Pues de dejar La puerta abierta Y que entre Lo que tenga que entrar Entonces dice Que esto lo hizo Dejó la puerta abierta Y en la noche Él podía sentir Como alguien Y así es como Él me lo describió ¿Está bien? Me dice Una mujer grande Gorda Sin aspecto A humano Y eso es como Lo que entraba A mi habitación Y literalmente Yo sentía Como ella se acercaba A mi cama Se sentaba Al lado de mí Y dice Yo sentía Como tomaba La horma La forma De ella Y luego ella se acercaba Y me empezaba A dar un abrazo Y luego me dijo Esto que es Donde a mí Me agarró la onda Dice Al principio de su abrazo Yo sentía afecto Pero después De unos segundos Ella empezaba a apretarme Dice Con la intención De asfixiarme Y luego Cuando me está contando esto Me dice estas palabras Si justo ahorita No puedo moverme Y siento que algo Está arriba de mi nuca Y no quiere que yo Te esté terminando De contar Lo que estoy diciendo Entonces yo estoy El seguro ¿Verdad? Es como Si creo en Dios Y te amo Dios Pero ¿Verdad? Es como ¿Por qué no fui Vimos al Starbucks O algo Donde yo no más puedo Irme ¿Verdad? O algo Y porque un día Ya abandoné a uno Pero ya no lo vuelvo a hacer Y estoy siendo sincero Y porque estamos En familia ¿Verdad? Entonces dije No pues ¿Qué hago Dios? Y dije Voy a poner mi mano Sobre su cuello Y si oramos Obviamente Pues ya No pasó nada Oré por él Y el muchacho Se quebró Empezó a sacar Otras cosas Y al final Salió que todo bien Pero lo que me Me marcó Fue esto Que dice Ella me daba Abrazos Que se sentían Con afecto Pero después Comenzaba A asfixiarme Y quiero ser Sincero contigo Esta tarde Satanás Le encanta Dar abrazos Que al principio Parecen afecto Pero tienen toda La intención De asfixiarte ¿Ves? Tú estás herido Luego él llega Y te seduce Con más mentiras Y se siente Como afecto Pero al final El día Es evidencia falsa Para asfixiarte En tu realidad Y hacerte creer Que como un día Tal persona te hirió Todas te van a herir También Como tal situación Fracasó Tal cosa No funcionó Entonces él Empieza a abrazarte Y ven Ven Ya no busques a nadie No mandes mensajes No te van a contestar No pidas ayuda Nadie te va a ayudar No busques A las personas No No te van a perdonar No hagas esto No te van a aceptar ¿Ves? Ya te están juzgando Ya te están etiquetando Y saca evidencia Que al final del día Terminan asfixiando Nuestras vidas ¿Verdad? Y Insomnio Cansancio La vida No corre bien Y La buena nueva Es que Jesús viene Y dice No importa Cuál sea tu realidad Ahora Estoy viendo un potencial En cada uno de ustedes De que Jesús viene y dice esto Yo vine a sanar Y libertar A los quebrantados De corazón Y ese es el mensaje hoy De que no importa Cual sea tu circunstancia Hoy en día No importa Cuales sean las heridas Que te hayan causado A lo mejor No puedes escoger O sea No nos tocó Escoger la vida Que tenemos Pero si podemos escoger Que hacemos Con lo que nos tocó Y ahora Jesús viene Y dice esto No escogiste la herida Pero ahora puedes escoger Entregármela a mí Y ver como Jesús Sana Aún las heridas Más profundas Y más sucias Y más llenas de vergüenza Porque si En la cruz Jesús cargó Toda nuestra vergüenza Y culpa No podemos quitársela No nos clavemos La vergüenza De la cruz Hay que dejarla ahí ¿Verdad? Hay cosas que nos avergüenzan Porque alguien nos hizo Y Jesús dice esto Yo vine a sanar A los quebrantados De corazón Y quitar todas las fortalezas Que a lo mejor Ahí se han levantado Entonces No sé si Diego Me puedes ayudar Para Para ya predicar Diego y yo Predicamos juntos Todos los viernes El teclado También predica ¿Verdad? Es truco La verdad Es para manipularlos No, no se crean No se crean Si me estaba sintiendo Manipulado Ya Es broma Entonces Tengo una historia más Para unir los puntos Y terminar ¿Está bien? Soy millennial Entonces Si tú no me juzgas Yo puedo ser sincero Todo No, no todo Casi todo mi tiempo Lo uso en cosas Que no me sirven para nada ¿Está bien? Wi-Fi Tecnología También no me tengan Un concepto así Si leo y todo ¿Verdad? Pero muchas cosas Como Ir a 100 pesos Y le cachan Sus mensajes en Whatsapp ¿Verdad? Y estoy Hasta las 3 de la mañana Viendo videos de Badabun Y Todas estas cosas Pero un día Encontré algo Que me gustó A mí me gustó Mucho ver estas conferencias Que se llaman TED Talks Y es donde gente Experta en temas Viene y habla Unos minutos Sobre una alfombra roja Y expone Ante la audiencia Y pues Súmala eso A que era un mago Hablando de un tema Que me interesaba Entonces pues le di play ¿Verdad? Y me encantó la historia Que él contó Que yo quisiera reproducir Esta tarde Él cuenta Que estaba en su restaurante En Seattle, Washington En donde su trabajo Era recibir a los clientes Mientras les daban Esa degustación De alimentos Porque era un restaurante De esos Pues esos Fancy's caros Piquis fresas ¿Verdad? Donde tienes que ahorrar 15 años Para una cena 15 minutos Y son 15 tenedores ¿Verdad? 23 cucharas Y tienes que ver Cómo lo hace el otro Para no verte mal ¿Verdad? Y tienes que buscar Tutoriales Para qué sirve tal tenedor Y luego pides tortillas Y todos se te quedan Viendo mal ¿Verdad? Y tienes que ahorrar Pagar a meses sin intereses Esas cosas ¿No? Y esas mesitas pequeñas Manteles largos Blancos Candelabros Y este mago Su trabajo Era que en lo que Llegaba tu degustación De platos Él hacía ciertos trucos Para mejorar la experiencia Entonces un día Llegó una pareja Y él describe A esta pareja Un poco inusual Porque notó Que la mujer Venía guiando al hombre De una forma Un poco inusual Entonces la venía trayendo Y luego Lo sienta Y él se acerca Y le dice Hey buenas tardes Mi nombre es el mago Brian Soy el mago Brian Y hoy voy a hacerles Algunos trucos En lo que llega Su degustación ¿Me permitirían hacerles unos? Y la mujer voltea Y le dice Muchacho discúlpame Pero mi esposo es ciego Y no puede ver tus trucos De magia Entonces si nos permites La comida está muy buena ¿Verdad? Vete Entonces el muchacho Se avergüenza Se llena de pena Y se va Y luego piensa esto Dice ¿Qué clase En el restaurante? Entonces se acuerda De lo que prometió Y se regresa A su mini oficina A su cuarto de monerías Y pues como todo millennial También el mago lo era Se mete a internet Y empieza a buscar cosas En Google ¿Verdad? Como tú cuando tienes Un síntoma Y Google solamente Te dice que te mueres mañana ¿Sí? Y empieza a buscar cosas ¿No? ¿Cómo la hago Para bla, bla Y lo otro Y encuentra estos artículos Que la gente invidente Seguía con el tacto Pero Que cuando hay una extremidad De alguien Sobre la extremidad Del ciego Ellos entienden Que les vas a dar Indicaciones Entonces este mago Leyó esto Agarró las cosas Que necesitaba Se va hacia la mesa Y se presenta Buenas tardes Mi nombre es Brian Y hoy voy a ser Su mago esta tarde La mujer Voltea rápido Le dice Si me acuerdo de ti muchacho Y como te dije La última vez Mi esposo es ciego Y no puede ver Tus trucos de magia Toma más propina Pero ya No nos arruines esto Entonces el hombre Le dice No Esta vez sí preparé Algo para los dos Entonces me permitiría Sentarme enfrente De su esposo Ya la señora Sacada de onda ¿Verdad? Toda Pues tú sabes Que el silencio Como les decía ¿Verdad? Entonces ella no dijo nada Pero por dentro Estaba llena de odio Dijo Pues siéntate Entonces Se sienta el mago Enfrente De este hombre Luego pone el mazo De cartas Sobre la mesa Y agarra sus dos manos Y le dice esto Lo que vamos a hacer Es que yo voy a sacar Una carta Y si tú crees Que es roja Tú puedes decir Que es roja O agachar la cabeza Una vez Si te sientes Un poco inseguro Si crees Que es negra Tú di que es negra O agacha la cabeza Dos veces Y ya Fácil ¿no? Roja una vez Negra dos veces Suelta sus manos Y luego empieza Saca la primer carta Le dice ¿Esa qué color es? Entonces el ciego Agacha la cabeza Una vez Y la carta Si era roja ¿Verdad? Algunos de ustedes Están ¿Cómo le hizo? Es 50 y 50% No es tan difícil Pero sacó la segunda Y también la adivinó Agacha la cabeza Una vez Y la carta Era roja Entonces ya está Como medio rara La cosa Y luego saca otra Y el ciego Se anima Y dice Esa es roja También Y la carta Era roja Luego saca la cuarta Y el ciego dice Esa es negra Y era negra La carta Entonces saca Todas Las cartas Del mazo Y el ciego Adivina cada una De las cartas La mujer Estaba emocionada ¿Verdad? Estaba Estaba ya Querirse con los nietos A intentar hacer El truco otra vez Que obviamente No le iba a salir Como tú y tus recetas En Pinterest ¿Verdad? Que tratas de hacer Lo mismo que está ahí Pues no se parece Pero le echamos ganas ¿Verdad? Y está la expectativa Y la realidad Y entonces el mago Estaba viendo Estas cosas Y dice No pues No puedo dejarlos Ir así Nada más Con la emoción Del truco Quiero explicárselos Y está bien Si yo te lo explico a ti Esto fue lo que pasó Detrás de escena Entonces El mago Los va a entrar Y se mete a su oficina Rápido Encuentra Estos artículos En internet Agarra las cosas Que necesita Se acerca Y te acuerdas Que la mesa Era un mantel largo ¿Verdad? Entonces Él pide sentarse Enfrente del hombre ciego Para poder poner Sus pies Sobre los pies Del ciego Y que la esposa No lo viera Entonces Él pone sus pies Sobre él Pero para darle a entender Que no se los estaba pisando Para que le duren Le agarró las manos también En su mente Escucha esto En la mesa Ya había otro lenguaje Y le estaba diciendo No te los estoy pisando Por error Quiero que escuche Las indicaciones Que te voy a dar Y le dijo Si yo saco una roja Y luego le pisó los pies Una vez Y le apretó las manos Una vez Dijo Agacha la cabeza Una vez Si crees que es negra Y le pisó los pies Dos veces Y le apretó las manos Dos veces En otras palabras Está diciendo Cuando se trate del truco Solo haz lo que te digo Abajo de la mesa Entonces la mujer Estaba Sorprendida Porque él explica esto Hay algo en el mundo De los magos Que se llama Humo y espejos Que se supone Que entre más Logren distraerte De lo que realmente importa Y ponen tu atención En lo impresionante Del truco Tú quedas más sorprendido Que nada ¿Ves? Lo débil se cubre Y lo impresionante Se muestra ¿Y a qué voy acá? Si somos sinceros Muchas de nuestras vidas No son tan impresionantes Como quisiéramos Porque hay cosas Que escondemos Por vergüenza Que un día Alguien nos hirió De tal forma Es alguien nos hizo Tal cosa Perdimos a tal familiar Perdimos tal promesa Perdimos tal sueño Y nos sentimos Decepcionados De lo que sucedió Y ahora hay áreas En nuestras vidas Heridas ¿Verdad? Que cargamos con vergüenza Y culpa Por lo que un día sucedió Y lo tratamos de esconder ¿Verdad? Ponemos humo y espejos Ahí Tratamos de que Si alguien llega ¡Ey! ¿Cómo estás? Bien No ¿Cómo estás? O sea En realidad ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Con lo que ha sucedido ¿Cómo vas con lo que pasó? Y este es el mensaje La mesa que Jesús Tiene para todos nosotros Es una mesa Donde ni siquiera Ocupamos pelearnos Por las sillas Cada silla Ya tiene nuestros nombres Tenemos un lugar Apartado en la mesa De Jesús En donde el lenguaje Que Él prefiere utilizar Para mostrarle al mundo Y que el mundo pueda ver Que Dios es un Dios bueno Es un lenguaje Que Él se comunica A través de nuestras debilidades Él dice Vengan y siéntese Traigan a los marginados Traigan a los quebrantados De corazón Traigan a los que están heridos Traigan a los que un día decepcionaron Traigan a los que creen Que no hay futuro Traigan a los que se quedaron Sin esperanza Porque todo eso Se encuentra en la mesa De Jesús Y cuando tú puedes llegar Y sentarte Y escucha esto Ya no hay más necesidad De cubrir esas heridas Que un día cargamos Ahora podemos exponerlas Sin culpabilidad Y sin vergüenza Porque a Dios Le encanta usar Nuestras debilidades Para poder comunicar A la gente A nuestro alrededor De que si Él Pudo restaurar tu vida Y la de tu familia Él lo puede hacer Con nuestra ciudad Y lo puede seguir haciendo Con nuestras casas Nuestros hogares Nuestra ¿Verdad? Hay esperanza En la mesa de Jesús Porque Él viene y dice ¿Alguien quebrado acá? ¿Alguien que se ha sentido Sin futuro? ¿Alguien que siente Que ya no hay un poco? Me encanta Porque donde nuestra El techo De nuestra imaginación Es apenas el suelo De la imaginación de Dios Dices Es que ya me cansé De imaginar Aún los peores Escenarios Ya los imaginé ¿Ves? Es el techo De tu peor escenario Imaginado Es el suelo Del mejor escenario Que Dios ha preparado Para ti Él tiene planes buenos Para tu familia Para tu vida Para tu trabajo Para nuestros matrimonios Para nuestras amistades ¿Verdad? Si podemos venir Vulnerables Delante de la presencia De Dios Y decir ¿Sabes qué? He estado herido De esto La ira que traigo La soberbia En la que me encuentro Esto con lo que Nomás no puedo lidiar Y poder entregarlo En las manos De Dios Yo te voy a pedir Si te puedes poner de pie Y quisiera Obviamente ¿Verdad? Sin Antes de terminar Dar espacio Para la oportunidad De que De que tú puedas Empezar a vivir Esta vida Junto con Jesús Yo sé que hay Hay personas En este lugar Que están de acuerdo Conmigo en esto Y es que no hay Mejor vida De la que vivimos Junto con Jesús ¿No? Es porque Él no nada más Murió para darte vida Sino que resucitó Para vivirla Junto contigo A lo mejor Has creído Que has caminado Solo por esas temporadas Pero tú nunca Has caminado solo Tus hijos Tu familia Nunca ha estado sola Sí, no lo has podido ver Pero hoy podemos ver Que Jesús siempre Ha estado ahí Dices Alvin Yo no sé realmente Si he caminado así No sé No sé si he dado lugar A que Jesús se adueñe De mi vida Y de mi corazón